Fórmulas matemáticas dan razón de ser a formas precisas que se multiplican. La matemática como ciencia pura, como creación y como investigación de un mundo abstracto, a final de cuentas, aunque parezca muy abstracto, acaba teniendo que ver con la realidad. Para el diseñador gráfico y artista plástico Juan Carlos Guarneros, el color y movimiento de imágenes fractales son parte de un proceso creativo que toma de la naturaleza ejemplos de simetría. El arte fractal o las imágenes fractales, que son imágenes que se generan en la computadora a través de la repetición de un algoritmo, una repetición infinita de un cálculo, y los fractales se parecen mucho a cómo la naturaleza crea. Básicamente esto de la repetición es un proceso similar a lo que pasa incluso a nivel biológico de la repetición de la información, de cómo se despliegan las plantas, cómo empiezan a crecer hojas, entonces me encanta todo ese sistema. El resultado es un lenguaje artístico que se combina con las ciencias exactas y las nuevas tecnologías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!